Estoy dándole la responsabilidad que tuvo la Federación Boliviana de Fútbol a traer a este tipo. Ya le doy, le indilgo la responsabilidad. Ahora, después él, que no trabajó, la Federación también tiene que ver, debió haberle dicho, eh, vino y dirigió un partido amistoso contra Perú, ¿se acuerdan, muchachos? Y después no apareció más, el vago. Apareció en febrero. Y ese partido fue el febrero. Y yo dije, ¿para qué jugar? Espérense, muchachos. Pero, espera, yo dije, ¿para qué contratar un técnico ahora? Si no tenemos plata y... No, armaron un amistoso con Perú, ni siquiera se jugó la revancha de eso, y resulta que el tipo vino, creo que fue octubre, ¿no? Septiembre, octubre. Dirigió ese partido, estuvo cuatro días aquí. Mirá que yo voy a hacer un problema de trabajo, voy a dar un diagnóstico del fútbol biano. Ofreció todo, ¿eh? Todo ofreció y nunca cumplió. Después nos enteramos de él, creo que en un partido amistoso de Bolívar en Buenos Aires, que el tipo estaba sentado en la tribuna. Eso fue en enero. Después no laburó nunca. O sea, le pagamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y no laburó nunca. Eso sí debió tener... Ahí nosotros, yo critiqué a la federación, ¿para qué contratar a un técnico si las eliminatorias de la Copa del Mundo iban a comenzar al próximo año? Y es más, se suspendió esto, acuérdense ustedes, y partió recién. El tipo se sopló un año sin laburar, ¿o no? Sí, Juan. Y no pasó nada con nuestra selección, ¿ah? No pasó nada. Yo creo, Quiño, que la primera equivocación del comité ejecutivo fue nombrar a un entrenador que todavía tenía un vínculo con su club, ¿no? Porque Gustavo Costa todavía tenía contrato hasta fin de año, Juan, con el palestino de Chile. Entonces, a ver, firman el contrato, le dicen, bueno, termina tu vínculo y luego te incorporas. Ese fue el primer error, Juan, porque ahí ya le están dando chance. Y mientras tanto ya te pagamos, ¿no? Sí, ya le estás dando chance a que después él haga lo que le dé a conveniente. Algo muy parecido con lo que pasó con Oriente Petrolero. ¿Se acuerda, Juan? Que lo contrató a Hoyos y se dio dos o tres semanas de vacación de entrada, luego vino, perdió muchos partidos y luego se terminó yendo. Algo muy similar. Entonces, aquí obviamente los responsables son los dirigentes, Juan, porque ellos planificaron de esta manera y permitieron que un entrenador que no tenía ganas y que demostraba una desidia de principio a fin, pues se haga cargo de la selección. Otra cosa.